¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video aquí en RGB Play y en esta ocasión estaremos viendo cómo detener las actualizaciones de Windows 10 vamos a ver cómo detener el Windows Update ya que a veces es muy molesto porque descarga actualizaciones a cada rato sin nada más señores espero este video les sirva no olviden dejar su me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún video bien señores y señoritas lo que vamos a hacer para ejecutar este método es buscar nuestro icono de inicio de Windows en esta ocasión lo tengo acá arriba seguramente a ustedes les aparecerá por acá en la parte de abajo pero lo que vamos a hacer es dar clic derecho aquí en el icono de inicio para que se desplieguen estas opciones si ustedes dan clic izquierdo aparecerá esto el menú pero si dan clic derecho aparecerán estas opciones aquí buscamos lo que es ejecutar en ejecutar en esta ventanita vamos a escribir lo siguiente vamos a escribir services.msc este comando lo estaré dejando en la descripción de este video pero si ustedes quieren copiarlo y pegarlo aquí en esta ventanita y posteriormente le daremos en aceptar cuando le demos en aceptar se nos va a aparecer esta ventana de servicios aquí vamos a irnos hasta la parte de abajo de esta listado que tenemos aquí y vamos a buscar lo que es Windows Update aquí vamos a dar doble clic y ya aparecerá estas opciones, estas propiedades seguramente ustedes aquí les aparecerá detener porque yo ya lo había hecho por supuesto entonces me aparece como iniciar pero a ustedes seguramente les aparecerá aquí y seguramente también en automático este tipo de inicio lo primero que vamos a hacer es detenerlo aquí le vamos en detener y acá le vamos a cambiar donde dice tipo de inicio lo vamos a dejar deshabilitado para que en ningún momento se inicie Windows Update y nos descargue las actualizaciones y así de sencillo podemos detener las actualizaciones de nuestro Windows Update sin nada más señores espero este tutorial sea de su ayuda no olviden dejar su me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita y por supuesto dejar un buen comentario que también ayuda muchísimo hasta una próxima ocasión, chau chau jajaja a a a a a a Gracias por ver el video.